Estás escuchando el Evangelio de hoy, en palabras del Padre Nelson Lenín Gutiérrez. El Salmo 104, el Señor se acuerda de su alianza eternamente, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. En este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, y viendo la circunstancia que estamos pasando, podemos aprender que muchos países dejaron de ser potencia. Aquí es donde queremos ver los visionarios, los líderes, dónde están, como que se han escondido tantas personas que supuestamente hacían milagros, que hacían magia. ¿Dónde están? El planeta nos ha enseñado que sólo se cuida mejor, porque nosotros lo destruimos, contaminando el medio ambiente. Qué lindo es ver que el personal de salud vale más que un futbolista, que un actor de película, que un ricacho, o una persona que tiene poder. Miremos cómo había guerras de petróleo, por tanto circunstancia que había, pero cuando no consumimos no vale nada el petróleo, mi hermano, vale más la vida. Por eso es necesario la prevención, pero ¿qué? Todo lo dejamos para último. No queremos cuidarnos a nosotros mismos. Cuando le hacemos daño a la otra persona, a ti mismo o a mí mismo, me puedo estar fallando. Por eso también es tan notorio ver ante esta circunstancia que los niños valen más que otra cosa. Por eso hay que decir no al aborto. Vemos también la muerte no distingue ni raza, ni estatus social, ni color, ni religión. Miremos, hay que trabajar, hay que ser más solidarios, hay que ser más humildes. Miremos que el trabajador de la salud está solo, está abandonado, pero más triste también para muchos médicos que no quieren reconocer el poder de Dios. Miremos las redes sociales, nos acercan, pero nos alejan, y eso puede formar un caos en la familia e en la sociedad. Los humanos somos los verdaderos virus del planeta, como se ha rejuvenecido nuestro medio ambiente. Así como los animales se desesperan en el zoológico, encerrados, o quizás con ellos hacen negocios, así muchos seres humanos también están desesperados al estar encerrado. Ahí es tiempo de orar, es tiempo de meditar la palabra de Dios. Podemos desesperarnos, podemos caer en la ansiedad, quizás muchos extrañan el apretón de mano, y cuando se podía hacer eso, el saludo lo negábamos al hermano, y no nos saludábamos los unos a los otros. A nuestros ancianos hay que cuidarlos, cueste lo que cueste, por eso ante esta enfermedad hay que valorarlos. Todos los profesionales son importantes, pero a veces menospreciamos aquel que tiene un trabajo sencillo, aquel que anda recogiendo basura porque nos creemos superiores solo porque llevamos corbata y cuello. Los médicos sin la ayuda de Dios o cualquier profesional no somos nada. ¿Cuántas personas son orgullosas solo porque tienen su título no quieren saber nada del Señor? No le paguemos mal, no le paguemos con una indiferencia a Dios después de que Él nos da todo. Toda persona que arriesga su vida por los demás merecen respetos. El que más tiene tendrá que ser solidario con el que no tiene ante una semana difícil que se nos acerca. Si nos proponemos por mejorar la vida y sobre todo el cambio climático, lo podemos lograr. Y vemos en la primera lectura de este día, vemos en aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. En el Antiguo Testamento nos habla sobre el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Dios hizo un pacto con este pueblo. Pero serían fieles a Dios y nunca los abandonaría. Al comportarse mal, el pueblo de Israel rompió este pacto. Dios perdona a su pueblo, le da los mandamientos y cada día surgen nuevos pactos con él. Desafortunadamente, la gente sigue pecando. La gente no quiere saber nada de Dios. Este es nuestro pueblo, nuestro mundo actual. Nosotros entramos a formar parte de esa alianza de Cristo. El día de nuestro bautismo y toda la liturgia, los sacramentos, en especial la eucaristía, los sacramentos del matrimonio. Todo va relacionado con esto y contemplamos dentro del misterio de la alianza sellada con la sangre de Cristo, que exige una vida santa, una lucha contra el pecado. Aquí sería preguntarnos, ¿vivo mi vida cristiana en el clave de la alianza con Dios? ¿O somos desobedientes? ¿O somos hipócritas? ¿Cómo está ese matrimonio? ¿Cómo está mi consagración a Dios en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida de laico? ¿Lo vivo en la clave de alianza con Dios? ¿Qué hago para defender esa alianza con Dios? ¿O realmente me vale? A todas maneras, al solo salir de esta crisis, ya vuelvo a lo mismo. Qué bueno que le digamos, Señor, haznos fiel a tu alianza. Perdona nuestros pecados, nuestras negligencias. Dame fuerzas para corresponder a esta tu alianza de tu amor. Y qué bien que le digamos todos los días, gracias, Señor, por perdonarnos. Vemos en el Santo Evangelio, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Qué unión de Jesús con su Padre ante la problemática que se le acerca, entre los insultos. Él es más grande, el amor de Dios. Yo no sé si a ti te han insultado por ser hijo de Dios o por ir a la iglesia, pero si tú y yo estamos convencidos de que el amor de Dios vale más que cualquier insulto, ánimo a seguir adelante. Miremos cómo los niños se abandonan en los brazos de sus padres. Seguro si nosotros nos abandonaríamos o nos abandonamos en los brazos de papito Dios, mi hermano, por muy difícil que sea la prueba, vamos a seguir adelante. Ahora, qué palabra tan fuerte que le dicen. Ahora vemos claro que estás endemoniado. Cuando tú vives como un verdadero hijo de Dios, te van a decir, ahí va el que se cree no sé qué. Te ofenderán. Entonces, dice, cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Hay todo lo que sufrió el Señor por ti y por mí. Y aún así no quieres saber nada de él. Que el Señor me le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no nos olvidemos de orar los unos por los otros. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Escúchalo el día de mañana a través de este medio.